La situación en la que tú me hacías alusión fuera de cámara y que estamos nosotros también en el deber de hacernos eco y comentar y era la situación por la que está pasando el benemérito cuerpo de bombero de San Francisco de Macorís lo que lo llevó a expresarse de manera pacífica, verdad, y una manera sui generi de protestar y exigir de hacerle sentir a nuestras autoridades municipales que deben prestar atención a esta situación. Así es, Víctor. Nuestro histórico cuerpo de bomberos en el día de ayer realizó una marcha vía crucis exigiendo que le sea asignado nuevamente o reactivado, mejor dicho, el seguro médico. Pues los bomberos tienen ya más de siete meses sin seguro y pues piden a la alcaldía municipal que por favor a la alcaldía que hiciera la reactivación del seguro médico de nuestros bomberos. Y a mí me preocupa mucho esto. Ellos también exigen un aumento salarial, lo cual también entendemos que es justo y necesario. No solo es la reactivación de su seguro médico, sino también un aumento salarial. Y, Víctor, yo a mí lo que me indigna más de todo esto es que los bomberos ponen en riesgo su vida, su salud, su integridad y no tienen un seguro médico. Es decir, Víctor, que si un bombero de eso se cae de una desescalera apagando un incendio o rescatando algo, no sé, o tiene un accidente, no tiene un mísero seguro médico con el cual puedan darles atenciones médicas. No, pero vamos a respetarnos. La salud de un bombero, que es lo primero que pone en riesgo su vida para salvarnos a nosotros y no tiene un seguro. Siete meses sin un seguro médico. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Tener a una persona trabajando, poniendo en riesgo. Una de las profesiones más arriesgadas del mundo es ser bombero. Pero, ¿y ustedes no le tienen seguro médico? Salvar vida y propiedades. Fíjate que cuando sucede cualquier desastre, cualquier incendio, que es el momento donde se recuerdan los bomberos, y un siniestro, ¿verdad?, que muchas veces pudiese ser inmanejable. Hasta en una inundación, Víctor, van los bomberos. Inmanejable por las mismas condiciones en las que los bomberos están. Yo sé de paso, hay que decir que uno de los cuerpos de bomberos del país que mejor equipado está y que mejor servicio realiza son el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macaulí. Más sin embargo, estas personas, estos hombres y mujeres, que cada día arriesgan su vida para salvar vida y propiedades, pues son tal vez los peores pagados. Pagados y tratados. Porque tú decir, como muy bien tú señalas en Manuel Tejada, que los bomberos no disponen, no pueden disponer de un seguro médico. Y yo creo que eso raya ante la... Eso no es invergüenza. Víctor, y hay que ser coherente. ¿Cómo a mí me anuncian que le van a construir un edificio nuevo a los bomberos? Y que están en contra... Cuando un bombero ni siquiera tiene un sueldo digno, ni siquiera tiene un seguro médico. Recuerden, Manuel, que eso es una facultad única y exclusiva del gobierno municipal. Municipal, claro. O sea, es la alcaldía municipal que debe de velar porque realmente los bomberos tengan acceso a ese tipo de... que por ley, que por ley le corresponde. No sabemos, digo, o tal vez no que no sabemos, porque lo que se ha dicho es que las limitaciones que tiene el cabildo, eso podría ser una de las razones... Nosotros sabemos lo que ellos han dicho, pero la verdad que hay detrás no la sabemos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que esta es una situación que hay que resolverla y que viene de mucho tiempo. La miseria, el mísero sueldo que le venga un bombero, y ahora se le han hecho el hecho de que no tenga un seguro médico, porque no tienen o porque el cabildo no se ha puesto al día para que ellos puedan utilizar un seguro que les permita, ¿verdad? Tanto a ellos como a sus familiares podrán acudir en un momento de necesidad a buscar cualquier tipo de servicio de salud. Así que estamos listos con... Vamos a interrumpir el comentario y vamos a pasar con nuestro compañero Arismendi, la antigua que entiende la responsabilidad de hacer contacto con la gente diariamente en este contacto diario. Adelante. Muchísimas gracias, Víctor, y a todas las personas que a esta hora del día sintonizan este prestigioso espacio contacto diario. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el consultorio del doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico de la seccional Duarte, y vamos a conversar con él respecto a varios temas fundamentales. Doctor, el paro que tenía programado la asociación del Colegio Médico Dominicano para el día de hoy. Correcto. Como toda la población conoce, teníamos pautado para el día de hoy y mañana un paro simultáneo en los hospitales públicos y las clínicas privadas. Primero, a los hospitales públicos para, en la reivindicación de muchos puntos, el déficit que se están teniendo los hospitales, la desvinculación, aquí a nivel privado, la lucha que se continúa contra las ARS. En vista de que en el día de ayer, justamente ya en la noche, el doctor Eduardo Ariel Suero, nuestro presidente del Colegio Médico, junto con el ministro de Trabajo, el señor Descamps, sostuvieron una conversación en la que llegaron a unos acuerdos que iban a tener o que van a tener una nueva reunión en el día de hoy para ver si se logra llegar a unos acuerdos aptos o llegar a un buen término con respecto a todos estos movimientos que hemos estado llevando. Por lo que el Colegio Médico Dominicano decidió en la noche de ayer dejar sin efecto ese llamado a paro para el día de hoy y mañana. Por lo que todo se reestructura de nuevo, todos los servicios hospitalarios hoy se van a ofrecer, al igual que la atención electiva a los pacientes a nivel privado. Doctor, otro tema importante que ha estado en la palestra pública en los últimos días, ¿cuál es la posición del Colegio Médico sobre el planteamiento de que se han vacunado los niños menores de edad, específicamente tras este retorno a la docencia presencial? Bien, mira, con respecto a esto, ahí estamos terminando, opinión, aunque sí ya se está empezando a recomendar la vacunación. Inmediatamente ya se tenga todo claro si vamos a recomendar o no lo que es la vacunación a los infantes. Por otro lado, también les recordamos a la población que hay muchos déficits en los hospitales, sobre todo aquí en el Hospital San Vicente de Pauro, que no responde a los médicos, que es las autoridades que tienen que suplir. Tenemos quejas de la disminución de materiales, de insumos, y estamos empezando a reunirnos con las autoridades para ver si se logra resolver esto para que la ciudadanía pueda recibir el servicio como debe ser. Bien, Víctor, ahí pudieron ustedes escuchar las declaraciones de el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente de la sección actual de varios puntos importantes, donde destacaba que se deja sin efecto este llamado a paro convocado por el gremio médico. Víctor, es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Gracias, gracias, Arismendi, la antigua, y gracias al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco, y una agradable noticia el hecho de que se haya cerrado sin efecto este llamado a huelga que tenía previsto ya en su segunda etapa el Colegio Médico Dominicano como una muestra de que ciertamente se le está buscando una solución a esta situación del colegio, pero además también con el Ministerio de Salud Pública. Así que es interesante y qué bueno que ese acercamiento que ha habido va a impedir que los más afeitados sean las personas que hacen uso del servicio de salud que tenemos en la República Dominicana. Así que eso es interesante. Ojalá ahí se pongan de acuerdo y se pueda dejar sin efecto, de una vez y por todas, estas acciones de protesta que ha venido en coando el Colegio Médico Dominicano. Y finalmente, con el comentario con respecto a los bomberos, vamos a esperar que el cabildo de San Francisco de Macoripo pueda resolver esta situación de los bomberos, de que puedan proveerle de su seguro médico, pero también que se le pueda llevar a cabo ese reajuste de salallar que muy merecido tienen y se merecen, va a dar redundancia, los bomberos de San Francisco de Macoripo. Pero hablando de cabildo, Víctor, y para cerrar, yo espero que de verdad le presten atención al tema de los bomberos, que no sea como los demás temas que trata y ha tratado el ayuntamiento. Y me refiero, ¿cuáles son las responsabilidades de la alcaldía municipal? Y ninguna sirven, se la enumero. La basura es un desastre, es un caos. El tráfico, ni se diga. Mejor los semáforos lo andan apagando. Y ahora el tema de los bomberos también. Más a eso se le suma un grupo de empleados también, que tampoco tienen seguros, que en días pasados también estuvieron protestando. Entonces, yo creo que al cabildo municipal de San Francisco de Macorís habrá que hacerle una reforma igual que a la policía.